Hola, hola, bienvenidos a un video más. Hoy les voy a presentar un pequeño recorrido del malecón de La Paz, Baja California. Así que los invito a que me acompañen. Vean nada más qué bonito, qué limpio y qué cálido y agradable lugar. Me gusta visitar este lugar porque se siente un agradable ambiente familiar. Y como dice su nombre, La Paz es muy tranquila y no se diga de su gente, es muy amable y muy saludadora. En lo personal he tenido excelente experiencia. Sus playas y su historia es verdaderamente interesante. Si te gusta este video, no olvides compartirlo, deja tu like, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Suscríbete al canal! A lo largo de sus 5 kilómetros se pueden encontrar diversos espacios para hacer deporte como la ciclovía. También cuenta con palapas al público para descansar y apreciar los lindos y bellos atardeceres. También cuenta con eventos importantes a lo largo del año. Uno de ellos es el carnaval, eventos deportivos, carreras de 5 a 10 kilómetros y maratones, entre muchos otros. Si ya has visitado este lugar, cuéntame aquí en comentarios tu experiencia. ¡Suscríbete al canal! Cuenta con varias tiendas, restaurantes, hoteles, bares, neverías, entre otros más. Ponme aquí en comentarios de dónde me ves para mandarte un saludo. Como puedes ver, tiene vistas impresionantes. ¡Suscríbete al canal! En este momento, el sol está pegando fuerte. A su vez nos regala unos hermosos tonos de luz. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Este espacio lo veo muy romántico, esperar en pareja el bello atardecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vemos el kiosco. Aquí se realizan diversos eventos culturales y artísticos. Al fondo se encuentra un muelle que hace ver la vista aún más preciosa. Continuamos viendo el monumento hacia la ballena y las letras para tomarse la foto. Y este lugar es el favorito de mi hijo. No puede faltar su foto con el tiburón y ese barquito donde puede jugar bastante tiempo, créanme. Me tengo que comprar un raspado para esperarlo. Continuamos viendo esta hermosa vista, acercándonos ahora a diferentes embarcaciones. Como pueden ver, en todo el recorrido se muestran diferentes monumentos, cada uno con su historia. ¡Gracias! 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 Para finalizar este video, traje aquí a mi hijo a bañarse a una playa cercana que se llama El Tecolote. Se divirtió muchísimo y como pueden ver, la playa está muy tranquila, serena, mi hijo podía entrar y entrar y estar muy bajito. Le llegaba su agua a las piernitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero les haya gustado este video y no olviden seguirme en todas mis redes sociales, como a la cocina con Teresita, Instagram, Facebook y Tik Tok. ¡Nos vemos en el siguiente video!